Vamos a esperar a que entre la gente saquen la capucha y todo. Muy bien, bastante. Parece que hace frío. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Oficios en extinción. Ya no hay más lecheros. No. Mamá. Y hemos preparado un informe. Hijo, porque la que conoció fue la madre. Un informe, mejor dicho, acerca de la cantidad enorme de oficios y profesiones que, en virtud de cambios drásticos en las costumbres, se va produciendo. Mejor dicho, van desapareciendo. Es una lista alarmante. El lechero. El lechero es el primero y el que más me ha dado. Y hace mucho ya desaparece. Hace mucho. Ya no hay lecheros como antes. Yo me acuerdo, ay, antes era todo mejor y ahora todo peor. Señor, buenas tardes. Bueno, no, qué tal, buenas tardes. Te lo digo yo que soy una anciana. Pero usted, señora... Yo antes, por ejemplo, el lechero era mi amante. Bueno. Mi marido se iba al trabajo y como allá, como a la hora, venía el lechero. Y yo me daba cuenta que llegaba porque gritaba. ¡Chiro! Que significaba lechero. Lechero. También se puede decir lechero. Ahora soy yo de nuevo. Soy Dolina. Sí, ¿cómo le va? Yo agarré mucho esa costumbre de entrar a los lugares y gritar. Lechero. Sodero. Cosas así. Ah, siempre en la tonalidad. Y una vez en Radio Rivadavia, cuando yo trabajaba con un puesto gerencial, así, aparentemente serio, trabajaba con nosotros, una especie de secretaria y organizadora de nuestra oficina, que compartíamos con Carlitos Infantes, que era el gerente de programación, y yo, que era el gerente de Andáza de Adetro. Y había un señor, en esa secretaría, en esa recepción, esperando junto a Ofelia, que era la secretaria. Y yo llegué por una puerta lateral, que había que estar cerrada, entonces golpeé, y asomándome por un ventanuco, grité, ¡Sodero! Y entonces vi que esta muchacha empalidecía, y me miraba despavorida, y me vino a abrir, y me dijo, ese señor que está sentado allí, es el doctor Sodero. Y yo, desde luego, salí corriendo. ¡Claro! ¡Qué puntería! ¡Me fui! Bien, puntería. Los lecheros tenían por costumbre ser amantes de su pueblo. Eso decían. No, evidentemente. No, evidentemente no, es verdad que había... ¿Qué otra cosa va a hacer una persona que llega una hora después que se ha marchado el marido de esta señora? No, es que el servidor, vamos a llamarle de alguna manera. ¡Lechero! No, sí, no, digo... ¿Qué tiene de malo lechero? No, es lechero, pero digo... Yo si fuera lechero preferiría que me dijera el lechero y no servidor. Servidor lácteo. Es mucho peor. Es horrible. No, pero le digo, para englobarlo en la categoría... El alchero. No, espere. Al lechero, en la categoría del servidor, que ejerce una acción física con su producto, que la tiene que entrar, o que la tiene que poner, o que la tiene que sacar. Claro, o que acomodar. O que acomodar. Entonces, como el sodero. Igual, entra en los sifones, saca los sifones, los vacío. El lechero, igual. Las botellas de leche. Antes, con una vaca. Ni siquiera, bueno, no digo con vaca, porque había un estadio intermedio, con un tarro grande de leche, y una medida de un litro. Y entonces la señora salía, sacaba la lechera. Claro, y ahí... Llevaba la mano, y el tipo servía así. Era una cosa muy sucia, además. Y bueno. Porque andás a ver, si no le entraban insectos en la leche. Y bueno. Si el tipo no metía el dedo. Además, para mí le echaba agua. Bueno, sí. Era clásico que el lechero aguaba la leche para... La rebajaba. La rebajaba, exactamente. Y después... No en el precio. No, y después hubo lecheros ya con la leche envasada. Claro, sí, sí. Que venían de la martona, ponen. Claro, de algo. Había unos, y yo llegué a ver, inclusive lecheros que traían en una pirámide la leche. Sí, se envasó durante mucho tiempo la leche de las tres niñas. Esa. En una pirámide, sí, sí, sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Era muy difícil de apilarla. Sí. Pues se caían. No, tenía que comprar por lo menos cinco. Y tenía que comprar, creo que eran 270, para que formaran un cubo. Y el sodero era mucho peor, porque el sifón era una cosa muy peligrosa. Sí, sí. Yo formé parte de una comisión de vecinos que propugnaba la abolición del sifón. ¿Por qué? Tercera causa de muerte, en Junín. ¿En Junín? En Junín, en la explosión de sifones, era prácticamente imposible de evitar. Todos los sifones, más tarde o más temprano, reventaban. Bueno, te encarabas cerca, te liquidaban. Pero, ¿por qué el caso puntual en Junín y no...? No te lo puedo decir, porque yo fui familiar de Carmelo Maidán, que era el sifonero de Baigorrita. Bueno. Así que yo sé muy bien cómo se hacían los sifones. No, yo no lo decía que no. Carmelo hacía unos sifones de 60 atmósferas. Sí, y eso... Quiere decir que una presión interna del sifón... Cuidado. ...de 1,60. Entonces, cuando se rompía ese sifón, estallaba en 2.000 pedazos y mataba a todo ser vivo... Pero, señor. ...en 40 metros a la redonda. Y además, ¿con qué...? Explotaba un sifón en Baigorrita, morían 23. Trágica explosión de un sifón. De los 24 habitantes, 23 morían. Sí. Primera causa de muerte. Claro, ahí... ¿Y con qué presión saldría la soda? Sí, sí, sí. ¡Ah, la soda! Sí, porque si son 60 atmósferas... No había manera de atesorarla en ningún lado. La tenías que poner primero en un tacho. Claro. En un fuentón, porque si la metías en un vaso, se volcaba. Y salía tan fuerte. ¡Oh! Porque tú se volcabas, se rompía el vidrio. Claro. Ah, la presión de los sifones de Maidán en Baigorrita. Bueno, pero, señor, entonces eso... Igual sigue habiendo algunos soderos... Sí, ¿qué tal? Todavía hay. Pero se han también diversificado, ¿vieron? Sí, venden otras cosas. Otras cosas. Y es más bidonero. Por ejemplo, tiempo compartido. No, no venden tiempo compartido. Ahora es más bidonero, porque lleva bidones. Yo creo que se vende, no digo que mucho, pero en gente rumbosa, afectada, que quiere tener una vida mejor de la que tiene. Sí. Se venden esos cosas para dispensos. Claro, los dispensos para el agua. ¿Cómo? ¿Para qué sirve? O gente que no tiene agua potable también, ¿eh? No solo los de... Claro. Sí, lo pone, lo pasa. El tipo se lo tiene que... Se lo tiene que calzar en el dispenser, porque vio que usted compra... Menos mal que es radio, ¿eh? ¿Está esta torta? Sí, es muy difícil armar eso, ¿no? ¿Qué cosa? Y sale Cali... Buenas tardes, señor. Sí. Ay, ¿por qué no me lo arma el dispenser? Porque soy la misma pobre señora de antes. Sí, ¿cómo le va, señora? Bueno, es fácil, es como un juego de encastres. Ay, si hay algo que nunca me salió, es el juego de encastres. Es bueno, pero... Si viviera mi finado marido... Otro gallo me cantara. ¿Usted cuánto líquido consume, señora, por día? Ah, yo soy la loca del líquido. No, líquido no. Mayormente agua. Bueno, sí, agua, sí. Porque este es un bidón, yo le puedo dejar el bidón grande, de 20 litros. Ah, sí, déjemelo, por las dudas. Y cuánto, tengo que calcular cuánto le dura para ver cuándo vuelva a ponerle cien. Sí, me dura, por lo menos un día me dura. Eh, bueno, ¿un día? Sí. ¿Cuántos son de familia? Acá en esta casa o en general? Sí. En general somos como 60. No, no, en esta... Acá vivo sola. Ah. Vivo sola con mis ocho hermanos. Ah, bueno. Son nueve, entonces. Sí, no hay. Y bueno, sí, va a precisar, por ahí más de un bidón, ¿eh? Sí, son de tomar agua, se la pasan tomando agua todo el día. Son muy sedientos. No, son de tomar agua. Bueno, no hay más lecheros. No hay más lecheros. No hay más sodero. Hay pocos. No hay más. ¿Sabes lo que no hay más? El desocinador. No hay más. No hay más sodino. Esto no hay más desocinador. Pero nunca hubo. Yo solamente vi... Hay dibujos. ...desocinadores en las películas de Dick Van Dyke. No, hay alguna foto en el Archivo General de la Nación. Hay un desocinador, es siempre el mismo. Cuando hablan de desocinador, no hay ese tipo. Bueno. En los documentales, en todo. Afiladores, hay pocos. Hay, 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 ¿eh? Pero hay. Hay pocos, pero hay. Son grandes instrumentistas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permite que le toque la siringa? Sí, pero... ¿Esa es la siringa? ¿Seguro? No, esta, esta. Ah, no, sí. Ah. No hay más afiladores. No hay, dice acá, colchoneros. No, eso sí que no hay. Eso sí que no. No hay. Hace mucho que no hay. ¿Hay calesisteros todavía? Bueno, está bien. Y de las pocas calesitas que hay, que son muy pocas. Yo tuve, yo me peleé no hace mucho con un calesitero. Ajá. Porque yo al salir de trabajo, yo trabajo en una compañía internacional, ¿no? Ajá. Trabajo en la Texaco. Ah, mire. Soy gerente. Y bueno, cuando vuelvo a casa, pues, tengo un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Y, bueno, me doy una vuelta en una calesita que hay. Ah, bueno, para desestresarse y... No, porque me gusta. Ah, bueno. ¿Usted cree que los niños van a la calesita para desestresarse? No, los niños no, señor. Van porque les gusta. A mí me gusta subirme a un equino, disculpe la expresión. No, pero un caballito. Sí, y dar vueltas mientras suena la música. ¿Sabes cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? La calesita se rompió. Ah, mire. Bueno. Eso hubo siempre. Bueno, hace unas semanas atrás, ¿no? Subí. Primero, yo me doy una vuelta montando un yandú. ¿Hay calesita con yandú? Sí, hay una especie de yandú. Es que casi siempre está ocupado, pero, ¿sabes? Estaba libre. Me abracé al cuello del yandú. Está bien, señor. Me dio una vuelta. Fenómetro. Sí, sí. Y después, lo tengo por costumbre, tratar de obtener la sortida. Y sí. ¿Cierto? Bueno. Tuve que... Tengo que poner a veces el portafolio que llevo. Ahí a un costado. Sí, sí. Si no, ¿con qué mano quiere que agarre la sortida? Con una mano agarro el... El portafolio. El portafolio. Con la otra agarro el caño para no caerme. ¿Qué quiere con los dientes que agarre la sortida? No, no. Bueno. Doy una vuelta y no la puedo agarrar, ¿no? Fenómeno. Otra vuelta tampoco. Y veo que... Por ahí algunos niños se le acercan la sortida de este tipo. Y sí, para los chicos. Igual para los chicos, pero... Sí, me pareció que era una actitud discriminatoria. Bueno, no. No, no. No, no. No, escúcheme. Ya me doy. Hay tres vueltas que me doy y no agarro una sortida ni por casualidad. Digo, usted, me la mezquina. Me la pone tan lejos que no... Bueno, sí, señor. Para que me agarrara me tengo que bajar de la carecita. ¿Qué quiere? Que me baje la carecita, lo agarre del pescuezo y... No, pero ¿por qué se pone así? Y va a ser la única manera. Le digo, pues yo soy... No, pero... Yo soy muy correcto. Sí, pues no, está bien. Pero la injusticia me subleva. Sí, pero va a pasar un buen momento. Y me dice el tipo... Esto dice, esa suerte es verdad. Me dice. Y le digo, ¿dónde está el gerente? Me dice, soy yo. Y sí. Y le digo, ¿y el dueño de la carecita? Soy yo también. Sí, no es la texaco la cabecita, ¿eh? Eso me dijo también. Sí, verdad. Y le digo, no sabés con quién te estás metiendo. Y me fui. ¿Qué se fue? Y no le piso más, ¿eh? No, está bien, pero... No, porque... A mí, mire, por las buenas me sacan hasta la camisa. O por las malas. Ah, bueno. Por las malas me sacan hasta la camisa. Pero, escúcheme, y los empleados de ahí de texaco, los que están a su cargo, digamos, ¿no pasan por la carecita y lo ven a ustedes? A la salida de la oficina, dando vuelta en la calecita. No sé, me parece una situación un poco... No, primero porque la texaco queda en el centro. Esta calecita está cerca de casa. Ah, está cerca de su casa. Segundo, ¿qué hay? No, no, está bien. Porque yo cuando voy a trabajar, voy temprano, voy tarde. No, está bien. Y yo, ay, disculpá, bien tarde, porque estuve en la calecita hasta las cinco de la mañana. Y ni una sortija. Ay, bueno. Bueno, calecitas casi que no hay. No hay tampoco. O no hay calecitero. Tampoco hay guardas. Sí que hay. En el ferrocarril no, no pasa. ¿Pasa el tipo? Sí, pasa, pasa. Ah, menos malo. O sabe dónde está en el molinete ahora, lo espera a la salida. Ah, bueno, te esperan en el molinete. Te esperan en el molinete. Poseros hay poco en el Gran Buenos Aires. Sí, poseros ya no hay más. Poseros no, poseros. Ah, poseros, dice. Poseros tampoco. Pero poseros, que los tipos que hacían los pozos. Claro, los pozos para el agua, para... No, sí, incluso para, me interpreta, los pozos negros. Cualquier reclado. El tachero, no el taximetrero, el tipo que arreglaba los tachos, los tachos para lavar la ropa, no eran de plástico antes. Eran de zinc, qué sé yo. No hay más tampoco, señor. Era como un chapista, pero... Hemos hablado del caramelero, en el cine. Sí. Hemos hablado aquí, en este mismo programa, con dirigentes de la Asociación Argentina de Carameleros, que se sienten discriminados. Y bueno, lo que pasa es que... Que han perdido la fuente de trabajo. Bueno, pero con todo lo que ahorraron de lo que cobraban los caramelos... Sí, eso es cierto. Ganancia promedio de un caramelero en un año, en la Argentina, 900.000 dólares. Sí, sí, sí. Ese maní con chocolate de caja amarilla, que... Eso valía... ¿Qué era ese cartón? ¿Qué valían? 500 dólares. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Era tres centavos. Y uno no se va a poner delante de la novia, que te dice... Ay, amor, dice, comprame un maní con chocolates. Sí. Sí, hay un... Aquí, aquí. Yo lo vi a Rolón una vez. ¿Qué? Rolón pedía... Con la novia fue al cine, Rolón. Y entonces la novia le dijo... Ay, Gabriel, le dice... Comprame un maní con chocolates. Sí. Y entonces Rolón... Primero tardó mucho en que viniera. Tardó como dos películas, porque... ¿Qué? Como él no quiere gritar, ni llamar la atención... Para que venga el caramelero, tiene que llamar la atención. Y sí... Al final lo llamó la mina. ¿Pero cómo lo va a llamar? Ay, Gabriel, dice, lo voy a tener que llamar yo. ¡Aquí! Y dice... No, porque Rolón... Tiene una voz quizás muy herosa. Señor, señor... ¿Cómo? Señor. No le paran los taxis. Claro. Pero al taxi... Al taxi no lo llama, levanta la mano. Sí, sí. Pero bueno, le pasa esas cosas. Bueno. Y... Un maní con chocolate. Aquí para... Sí. Aquí para... Para mi novia, dice. ¿Por qué, dice? Y porque él dice, tráigame esto de aquí para fulano. Bueno. Y la mina agarró, agarró el paquete y lo peló. Y Rolón dice, ¿cuánto es? Y el otro dice, 700 dólares. ¿Cómo va a ser, señor? Es un poquito caro. Sí. Y me parece que lo voy a devolver. No, dice, no me lo puede devolver porque su novia... Ya, y estaba la novia... Va por... Ya iba por la mitad. Con el paquete de cartón en la boca y me entraban los copitos de marín con chocolate como... Como el trigo... Señor. Como trigo candial. En los... En el puerto. No, y bueno, no, lo tiene que pagar. Señor, ¿qué va a ser? Y yo, bueno, discúlpeme, pero esto me parece un abuso. Ya fuera de sí. Igual es... Y el tipo sí. Sí, que es un abuso. Yo soy el caramelero. ¿Se cree que soy la madre Teresa de Calcuta? Y Rolón sacó 700... Y sacó un cheque. ¿Le hizo un cheque para el maní con chocolate? Le hizo un cheque con 750 porque... Caramelero no, yo con cheque le tengo que hacer un recado. Qué barbaridad, señor. Bueno, pero ahora el caramelero no está mal, yo que tiene que ir... Va uno que vende en pochoclos y esos baldes... Sí, pero están afuera, ¿no? Están afuera, pero algunos entran con un carro... Con un carro, un caramelero con un carro. Con un carro. Sí, cuando agarran los escalones... Cuidado que el carro es peligroso porque por ahí tiene... El cine tiene mucha bajada. Agarran la bajada, se crachan todos los carameleros allá en la fila uno. No, se para en un rincón... No sé para qué tiene el carro, para salir después. Para ir a la casa después. No, no va a la casa. Bueno, no hay tampoco. Eso no hay, hay poco. Paragüeros, faroleros... ¿Paragüero? ¿Había uno un paragüero? Sí. ¿Quién cree que vende el paraguas? No, en el... Paraguas. Lumbelaro. Usted que quiere el... Sí, el italiano. Quiere el curso italiano y quiere palabras que le gusten. Lumbelaro. Lumbelaro. Es un paragüero, ¿eh? Qué lindo. Paradores de bolos. Ah, sí. Ahí está. Como hay... Buenas tardes. Soy del sindicato de paradores de bolos. ¿Cómo le va? En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos y cuando pasa tu hermana, etcétera. No puede ser que con el auge de las máquinas automáticas para palos... Sí. Nosotros nos hemos quedado sin trabajo. Bueno, pero lo que pasa es que... Vamos a hacer una marcha, señor. ¿A dónde? Acá, hasta la esquina. Bueno, pero... Además quedaron pocos bowling. Hay pocos. Hay pocos y los pocos que hay... Son automáticos. Son automáticos. O sea, no son bowling. Son hamburgueserías. Es que la gente quiere jugar rápido, no quiere estar que usted baje... Bueno, pero sin embargo era otra época. Bueno, otra época. Ah, sí. Antes la gente esperaba que yo se los parara uno por uno. Sí, sí. Yo entiendo. Yo a veces me demoraba a propósito con esa malevolencia típica del parador de bolos, ¿no? Pero... Y éramos respetados, ¿eh? Sí, éramos respetados. Yo iba al baile y por ahí una chica me preguntaba, ¿y usted a qué se dedica? Y yo, a parar los bolos. Y se generaba una atracción o algo. Una tensión erótica. Sí, sí, eso. Una tensión. No me salía. Le intentaba por decir una barbaridad. ¿Ascensorista, eh? En algunos lugares hay ascensoristas, sí. El mimbrero. El mimbrero. Mimbrero, pero lo que pasa no soy... Mimbrero es el que hace cosas de paja, ¿no? Sí. Pero no se autodenomina. No se nombra a sí mismo. ¿Cómo no se nombra a sí mismo? No dice mimbrero. No dice. ¿Qué dirá? No dice. Uno lo... Lo mira, lo mira y él te hace así. Sí. No estás parado, el tipo pasa con muebles de mimbrero y de paja, te mira. ¿Y usted cómo lo llama? ¿Y usted? Disculpe si no le doy la mano. Pausa. 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 Pausa.